Gente Ready, tan ready como tú. Bueno Luis, seguimos aquí en su programa Gente Ready, hablándole de la Semana Santa, de todo lo que se hace en Semana Santa. Y llegó el momento de decirle la tradición de los dominicanos en Semana Santa. ¿Cómo la tradición? Tradición, tú sabes que son cosas tradicionales en nosotros los dominicanos en la Semana Santa, Luis. Por ejemplo, la habichuela con dulce, es una tradición de los dominicanos. Sí, eso es verdad. En Semana Santa. Sí, sí. El Domingo de Ramos. Eso es tradición, Luis. Digo, no solamente aquí, eso a nivel católico es raro. Mira, como que cambiamos de color. Oh, mira qué chévere, mira, estamos cambiando de color. Wait, wait, hello. Sí, pero mira, ¿qué te digo? La tradición en los dominicanos. Señor director, podemos hacer la pausa si hay problema con la imagen, porque vemos que tenemos una imagen aquí diferente. La idea es la siguiente. La idea es la siguiente. Nosotros, los dominicanos, tenemos dos cosas en común. ¿Cuáles? Que es la habichuela con dulce. ¿Habichuela con dulce? Sí. ¿Y qué más? Y el arroz con guandule. Arroz con guandule. Ese morito de guandule. Ese morito de guandule. Yo no sé por qué la gente, el dominicano. Ese morito de guandule con pescado frito no se queda, Luis. Mira, tú tienes imágenes de esas informaciones. Vamos, señor director. Pues yo quiero presentar las imágenes. La primera imagen ahí. Porque de verdad que hay cosas que... Mira, Luis, el domingo ramos. El domingo de ramos, claro. Oye, esta es una semana de reflexión. Es una semana donde los que son católicos visitan más la iglesia, y los que no son católicos también acuden, Luis, a la iglesia, a visitar la iglesia, a visitar diferentes religiones, pero principalmente van a la católica. Porque ahí les celebran lo que son domingo de ramos y todo eso. En las demás religiones, no sé si lo hacen, pero en la católica sí celebran el domingo de ramos. Eso, eso es verdad, pero es una tradición católica. Tradición católica. Una de las cosas que tiene el dominicano en sus tradiciones de Semana Santa, me ha gustado muchísimo esto, que no come carne durante los 40 días. Antes, o sea, todos los viernes, esos 40 días, hoy es viernes, no se puede comer carne. Ay, no, hoy es viernes, viernes de dolores. No se puede comer carne. Viernes que sí. Pero claro, esa es una tradición que yo, en lo personal, le digo a cada quien que la quiera usar, que la use. Yo respeto al que la lleve, pero yo en lo personal, yo no llamo. Pero yo, si tengo que comerme mi carne, yo me la como, porque la palabra a mí no me dice que no puedo comer carne. Que no puedo comer carne. ¿Verdad? Es una tradición y el que por mí no hay problema. El que no la quiera comer, el que no la coma. No habla durante el Viernes Santo. El Viernes Santo. Eso era antes. Eso era antes de que silencios, el día entero callado, no molían sazón. No se podía hacer mucha. Si tú tirabas un plato y se caía, había que correr. Callado. Había que hacer una seña. Esos viejos eran increíbles con eso. No, pero la Semana Santa, yo considero la Semana Santa, una Semana Santa bonita. Una Semana Santa que usted la dedica para comer, para estar en familia. Sí. Para viajar, para hacer muchísimas cosas, Luis, que quizá usted no tiene tiempo, sea por el trabajo, o por muchísimas razones de usted hacerlo días anteriores o días después de que no sea de Semana Santa. Por ejemplo, hay una tradición también en Semana Santa en muchos pueblos de este país. Mira, yo pensé que había más imágenes. Pero claro, hay imágenes. Hay una bichuelita por ahí, deliciosa. ¿Eso qué? ¿La bichuela con dulce? La bichuela con dulce. Fantástica, fantástica. Sigue las imágenes, señor director. Siga corriendo las imágenes. Eso está chulo. Eso es tradición aquí. Mira eso, Luis. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos? Dios mío. Camarones. No, pero camarones. Dios mío. Ah, sí, porque no se puede comer cali. No, no, no. Hay que darle los...